¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Javis Vlogs Aquí andamos, ¿Dónde Pablich? ¿A dónde nos mandaron? Dígles a la banda Estamos en Monterrey y nos vamos a Ciudad Juárez Ahorita ya vamos por la Ciudad Juárez, gente Ahí está ya el Mahalón Ciudad Juárez, vamos a ir a A dar el rol allá por Ciudad Juárez, gente Aquí andamos en la terminal de Monterrey Ahí les vamos a ir contando poco a poquito Cómo nos va en este viaje, gente Es el tercer viaje del Mahalón, ¿Verdad Pablich? Claro que sí Es el tercer viajecito A Ciudad Juárez Gente, pues ahí les vamos a ir contando poco a poco Lo que vamos a ir viviendo en esta nueva experiencia Y aquí les compartimos Otras escenas de la terminal de Monterrey No, 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 no Amigos, pues ya vamos con destino a Ciudad Juárez Ahorita vamos a checar lo que es Santa Catarina ¿Qué más traemos aquí, Pablito? Jiménez Camargo Delicias Chihuahua Pistolas Y Ciudad Juárez Gente, ahí si tenemos la oportunidad Ahí les iremos compartiendo un poco de los terminales De aquí de las hoguitas de menudo Ahorita ya vamos saliendo aquí de Monterrey ¿Verdad Pablich? Y Voy a apagar tantito la luz para que puedan apreciar Más de la bonita ciudad de aquí de Monterrey Bueno amigos Las siguientes máquinas ya van a ser en la taquilla de Santa Catarina Gente, pues ya vamos llegando aquí a lo que es la supercal de Santa Catarina Aquí este, vamos a hacer otra parada para ver cuantos pasajeros suben Ahorita vamos con cuantos, Pablito, Pablito Cinco Cinco pasajeros A ver que tal pinta de Torreón a Juárez Miren, como puedan observar aquí hay algunos compañeros Que ya también van a chocar aquí la terminal de Santa Catarina Bueno gente, ahorita les compartimos porque vamos a tener que ir a chocar nuestra tarjeta de viaje Ya vamos Chau 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 Chau